Hoy presentamos, Nada de Jane Thaler, capítulo 20 Todo esto ya ha sucedido antes, gritó Pyranton con una nube de vaho a helado que rodeaba el oscuro agujero del pasamontañas. Ahora esto es noticia, y todo el mundo tiene la mirada volcada en Thaering. El mes que viene, Thaering será olvidado y el mundo entero estará en otro lugar. Dijo y escupió desdeñoso a la acera, pero no nos dio, ni con sus esputos ni con sus palabras. ¡Cáete la boca, si yo ya en Johan! ¡Sólo nos tienes envidia! ¡Sólo nos tienes envidia! ¡Sólo nos tienes envidia! Cantábamos con un jubiloso eco. Éramos famosos y no existía nada que pudiera derrocarnos. No existía nada que pudiera derrocarnos porque éramos famosos. Era el día después de que apareciera el primer periódico inglés y a pesar de que no quería, Pyranton participó del significado y de la fama. Por fortuna no nos importaba ni eso ni tampoco que no quisiera venir a la cerrería a ver el montón de significado. Completamente del todo por completo. Y los que estábamos en contra del montón de significado nos traía sin cuidado tanto si era de Thaering, de la prensa, como de otros lugares del país y del mundo. Porque había muchísimos que estaban a favor nuestro y tanta gente que no podía equivocarse. Muchos más. La verdad. Y la verdad no disminuyó cuando nos invitaron a Atlanta para participar en un show televisivo que se retransmitió en Estados Unidos y el resto del mundo. Todos en Thaering estaban envueltos en la discusión de si se nos debería autorizar a viajar a Norteamérica o no. A los habitantes de Thaering, que estaban en contra del significado del montón y en contra de nosotros, no les hacía falta valorarlo ni hablar de que se nos diera permiso para ponernos en evidencia a nosotros mismos, a Thaering y a ellos, ante la mirada del mundo entero. Como si no fuera ya bastante horrible el estado actual de las cosas. Los demás habitantes de nuestra ciudad estaban orgullosos de la invitación de nosotros y del significado porque Thaering nunca antes había sido objeto de tanta atención ni por una ni por otra circunstancia, la mayoría apoyaba el significado. A pesar de ello, nos prohibieron hacer el viaje. Claro, cuanto más a favor nuestros estaba, más razones había para brindarnos cuidados extras, tanto a nosotros como al montón de significado. Y a pesar de lo que dijeron los del canal de televisión, nunca se sabía qué podía pasarnos al otro lado del Atlántico. Nos hartaba, pero no tanto, que nos cuidaran tan bien solo aumentaba nuestro significado. Eso nos parecía a nosotros. Hasta que volvimos a pasar por delante de Thaering Bay 25. Era un lunes por la mañana, oscuro, frío y ventoso. No habría sido especialmente agradable salir para encaminarse a la escuela si no hubiera sido porque el significado continuaba siendo sombra tanto a las matemáticas como a la lengua, al alemán, a la historia, a la biología y a todo lo que era aburrido de la ciudad. Yo iba acompañada de Enrique Úrsula, Gerda y Lady Guillermo, y mientras nos inclinábamos hacia adelante, batiéndonos contra el viento, discutíamos sobre si éramos lo suficientemente importantes para que la presentadora del show televisivo norteamericano viniera a nuestra ciudad, ya que nosotros no podíamos ir hasta ella. Lady Guillermo estaba segura de estar en lo cierto. Bien sí, dijo y asintió otra vez. Bien sí, entra. Yo misma pensaba que no podía ser de otro modo, pero antes de llegar al tema del cual sería el lugar más adecuado para filmar el show, ¿y qué nos pondríamos? Fuimos interrumpidos por Peter Anthon. Gritó sin problema alguno para ensordecer el viento desde su rama. Como si la prohibición de que hagan el viaje tuviera algo que ver con su seguridad. ¿Cuánto dinero creen que Thaerin ganaría si se los llevan de aquí a periodistas y fotógrafos en lugar de que siga llegando más y más gente y se alojen fondas y demás lugares con un metro cuadrado por alquilar? Comer también comen. Y consumen cerveza, chocolate y cigarrillos. Se hacen arreglar los zapatos y todo lo impensable. ¿Hasta qué punto les pueden permitir ser tan tontos? Peter Anthon agitó su pasamontañas al viento y a este formó parte de su risa. El que ríe al último ríe mejor, dijo Rike Úrsula. Espera y verás. Si el significado no puede ir al show televisivo, ¿el show televisivo oirá el significado? Sí, totalmente cierto, se rió Peter Anthon. El que ríe al último ríe mejor y soltó la carcajada fuerte que sonó convincente argumento y convencimiento. Yo llevo la razón. Tanto si Peter Anthon sabía lo que decía como si lo adivinaba, ¿cierto? Lo de actuar para Estados Unidos y al rastro del mundo quedó en agua de borrajas. Porque aunque fuéramos importantes y significativos, la presentadora de televisión no lo era más. Y no tenía tiempo para venir a Thaerin a hablar con nosotros. Eso ya era bastante malo en sí mismo. Mucho peor fue, sin embargo, que eso sembrar en mí una sombra de duda acerca de si Peter Anthon había dado con algo importante. Que el significado es relativo y por tanto vacío de significado, pero no dije nada. Tenía miedo de Sophie, pero no solo eso. Era agradable estar rodeado de fama y de fe en el significado y no quería alejarme de aquello porque afuera no existía más que exterior y la nada. Por eso continuaba apaboneándome y dándome aires de importancia como si realmente hubiera hallado el significado y no dudara de lo que era. Era fácil fingir. Si bien es cierto que continuaban sonando muchas voces en contra, la furia con la que se libraba la batalla por el significado del montón de significado, solo podía entrañar que el asunto era de una enorme importancia. E importancia era igual a significado. Por eso, enorme importancia era igual a enorme significado. Incluso yo dudaba. Claro, pero solo un poquito. Poquito. Menos. Nada. Ganamos la batalla. Ganamos la batalla sobre el significado en la prensa local y mundial. Lo raro fue que esa victoria acabara por sentirse como derrota. Rodan Bilye every move on the page, But I think I know their way. Had to fight and misbehave had to find a way to change I had to leave to find my way. Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau